Hola gente que tal como estan? Yo soy Diego y esta vez estamos en lo que viene a ser un nuevo video mas de GTA V Online Y bueno chicos si como lo vieron ver en el titulo zombies en Grand Theft Auto V vale? La verdad es que es algo que a mi me ha dejado impactado vale? Es una cosa en la cual esta bestial vale? Y antes de iniciar con lo que viene a ser este video recuerda que puedes dejarme un like y suscribirte para los contenidos diarios de GTA V Online Vamos por esos 400 likes para mas noticias muy parecidas a estas o mas videos de este tipo y pues nada entro video Y bueno chicos si como lo vieron ver al principio hoy voy a hablarles zombies y zombies en Grand Theft Auto V vale? Y bueno ustedes me diran Diego esto esta loco como que zombies en Grand Theft Auto V Pues si esto se puede mediante un mod el cual ha creado un usuario para Grand Theft Auto vale? Y es un mod el cual esta bestial vale? Y tiene un funcionamiento el cual hace que lo que viene a ser todo el mundo de Grand Theft Auto este infectado de zombies vale? Todos entonces basicamente estas personas van a ir por ti Y la verdad es que se genera como un mundo de caos Y la verdad es que es un mod que esta muy bien vale? Lo mas seguro que en la descripción vas a ver lo que viene a ser el link de este mod El cual tiene muchos videos el cual enseña lo que viene a ser los mods Y vas a ver como viene a ser todos los videos ando se convierte en zombie entre comillas Ya que estan así todos golpeados y van hacia ti vale? La verdad es que es un mod que te da muy bien y a mi me ha gustado mucho ya que vamos Quien no ha querido que en Grand Theft Auto haya un apocalipsis zombie vale? Quien no diganme? Porque la verdad es que es algo que siempre he querido y que no estaría mal que en realidad te lo añadiera un día Vamos que es imposible que lo haga pero la verdad es que es algo que esta muy bien vale? Y que por ahora se puede acceder mediante los mods ok? Y bueno la verdad es que a mi me encantaría ver lo que viene a ser estos mods y grabárselos a ustedes Pero bueno no tengo una PC la cual sea super pro de la NASA La cual pueda grabar Grand Theft Auto La cual pueda mejor dicho correr Grand Theft Auto vale? Así que lo mas seguro es que pronto me estere pillando una PC La cual pueda mostrarle lo que viene a ser estos mods en Grand Theft Auto Y que puedan ver como me divierto con ellos vale? Ya que es uno de los modos que esta muy pero que muy bien Y me gustaría traerles al canal ok? Entonces como dije van a tener lo que viene a ser el mod en la descripción Si ustedes son de Grand Theft Auto de PC Para que se lo puedan descargar y probarlos un poco Porque la verdad es que se ven que son muy pero que muy buenos ok? Entonces los zombies vengan hacia ti la verdad es que se ven muy guapo Y además de que hay un video que lo hacen para siempre en plan tipo película Y pues si tu eres una de esas personas que hace videos y que le hace un montaje Pues no estaría mal así hacerlo con estos zombies vale? Y bueno la verdad es que es algo que quería que era el canal Pero que me pareció cuanto menos curioso vale? Y bueno a raíz de este video como saben siempre los videos que hay una noticia O algo lo cual no es un truco Me gusta hablar con ustedes vale? No hablar sino interactuar con ustedes vale? Y bueno a raíz de este video lo que quería decir es decirles A ustedes que les parecería que en Grand Theft Auto hubiera Yo que se un apocalipsis foam y algo así por un día por dos Yo que se que el mapa se destruya o algo así O sea estaría bueno o no estaría bueno? Y bueno chicos espero que te haya ayudado Y bueno chicos pues nada espero que te haya gustado este video Si es así me puedes dejar un like Y si quieres te puedes suscribir para ver más contenido muy parecido a este Ya sean noticias mods o trucos Y bueno chicos ahora sin nada creer yo me voy despidiendo Y nos vemos en el próximo video Recuerda dejar lo que tu piensas en los comentarios Y hasta la próxima Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina